Hola a todos, bienvenidos a un nuevo quiz de vocabularios de Aprende Coreano Paso a Paso donde vamos a poner a prueba tus conocimientos de coreano. ¿Cómo se realiza? Yo voy a decir una pregunta que puedes leer en la parte de arriba. La imagen que aparece a la derecha es del video donde hemos aprendido esta palabra. Voy a decir cuatro opciones y después de la cuarta opción tienes cinco segundos para responder. Y vemos la respuesta correcta en verde. Puntuación. Las respuestas incorrectas suman cero punto y las correctas suman dos puntos. Resultado. De cero a treinta puntos, regular. De treinta y dos a cincuenta puntos, bien. De cincuenta y dos a setenta puntos, muy bien. De setenta y dos a noventa puntos, excelente. De cincuenta y dos a cincuenta puntos, super excelente. ¿Listos? ¡Sigum si jakeyo! Empezamos ahora. ¿Cómo se dice el lunes? Viernes. 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 ¿Cómo se dice el lunes? Viernes. 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 ¿Cómo se dice el lunes? 8월, 4월, 2월, 5월 5월 ¿Cómo se dice noviembre? 12월, 11월, 8월, 9월 7월, 9월, 9월, 9월 ¿Cómo se dice primavera? 8월, 10월, 9월 9월, 10월 10월, 10월 10월 ¿Cómo se dice capricornio? 사자자리, 전갈자리, 양자리, 염소자리 ¿Cómo se dice acuario? 물병자리, 처녀자리, 사수자리, 쌍둥이자리 물병자리 ¿Cómo se dice papá? 할아버지, 이모, 엄마, 아빠 아빠 ¿Cómo se dice abuela? 엄마 gomobu 할머니 sungmo 할머니 ¿Cómo se dice izquierda? 왼쪽 오른쪽 안 옆 왼쪽 ¿Cómo se dice lechuga? oi 상추 양배추 공 상추 como se dice acuario 양파 고추 마늘 근대 마늘 ¿Cómo se dice cebolla? 양파 당근 비트 비트 감자 양파 양파 ¿Cómo se dice pimiento morrón? 상추 tomato mu 피망 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 ¿Cómo se dice calabashin? 비트 애호박 시금치 피망 애호박 ¿Cómo se dice pasada uva? ¿Cómo se dice pasada uva? con podo 청류 melón 감 감 con podo ¿Cómo se dice ciruela? 딸기 자두 파인애플 오렌지 자두 자두 ¿Cómo se dice mandarina? 자몽 레몬 귤 복숭아 귤 귤 ¿Cómo se dice naranja? 오렌지 레몬 배 부사과 오렌지 ¿Cómo se dice anana? 망고 키위 파인애플 멜론 파인애플 ¿Cómo se dice mani? 땅콩 포도 mango mango 배 땅콩 ¿Cómo se dice arquitecto u arquitecta? 가수 건축가 운동선수 변호사 건축 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 ¿Cómo se dice dentista? 우주비행사 회계사 소방관 직구 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 의사 직구 직구 ¿Cómo se dice bibliotecaria o bibliotecario? 기자 통역사 사서 교수 사서 사서 ¿Cómo se dice inventor o inventora? 발명가 발명가 어부 영양사 정비사 발명가 ¿Cómo se dice presidente del país? 기자 경찰관 대통령 판매원 대통령 ¿Cómo se dice perro? 개 소 사자 개 ¿Cómo se dice jirafa? 돼지 다람쥐 기린 ¿Cómo se dice jirafa? 거래 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 기린 거래 ¿Cómo se dice camejo? 호랑이 낙타 말 코알라 낙타 거래 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 oyáng이 láng に agu cómo se dice cuervo? 상어 bidulぎ llam kamagüi kamagüi ¿Cómo se dice vagena? 뱀, 토끼, 돌고래, 고래 고래 ¿Cómo se dice cangrejo? 표범, 돌고래, 개, 오리 ¿Cómo se dice color naranja? 노란색, 주황색, 초록색, 보라색 ¿Cómo se dice color rosado? 하늘색, 분홍색, 파란색, 주황색 분홍색 ¿Cómo se dice color dorado? 흰색, 검정색, 빨간색, 금색 금색 ¿Cómo se dice suelo? 집, 문, 바닥, 은행 바닥 병원 도서관 ¿Cómo se dice tienda de ropa? 경찰서, 옷가게, 영화관 마트 옥가게 ¿Cómo se dice noodles? 포도주 샌드위치 콜라 국수 ¿Cómo se dice sándwich? 빵 햄버거 샌드위치 설탕 샌드위치 ¿Cómo se dice pizza? jem jem sogum pang pizza 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 ¿Cómo se dice arroz frito? 우유 우유 볶음밥 차 계란 볶음밥 ¿Cómo se dice arroz frito? ¿Cómo se dice arroz frito? 햄 맥주 버터 라면 햄 햄 ¿Cómo se dice agua? 꿀 물 감자튀김 fuchu 물 ¿Cómo se dice ropa parte de arriba? 넥타이 넥타이 양복 상의 상의 반팔 상의 상의 ¿Cómo se dice chaleco? 하의 운동복 교복 조끼 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 ¿Cómo se dice vestido formal? 드레스 바지 신발 모자 드레스 ¿Cómo se dice sandalias? Joliti, jamot, sandal, jockey ¿Cómo se dice zapatillas deportivas? Cardigan, 운동화, 장갑, slipper Espero que hayas disfrutado Comparte en los comentarios tu resultado Y recuerda, estamos aprendiendo Lo más importante es disfrutarlo Suscríbete a mi canal para no perderte el próximo quiz Gracias por participar Nos vemos en el próximo quiz